Música La niña no está muerta, ¿cómo que dice? Estoy aquí para despertarle Lkuña, levántate Yo tengo miami Ay, contacto con mi Ay, contacto con mi No hay amor ni dolor ni te fío Ay, contacto con mi Levántate Duh, contacto con mi Levántate Gozate de mi estilo ¡Vamos! 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 ¡Vájate de los puertos! ¡Ayumbrará Cristo! ¡Aleluya! ¡Vámonos, levanta tu mano al cielo! ¡Vámonos, levantala! ¡Y gózate, gózate! ¡Vámonos, levanta tu mano al cielo! 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 ¡V